¿Pueden quitarme la custodia si me acusan de no estar pendiente de mi hijo? Vamos a explicarlo un poco. Aquí en este caso concreto, un crío con 13 años se va a las fiestas, en este caso las fiestas de hogueras de aquí de Alicante, se queda bajo los cuidados del papá de un amigo, los dos críos le dicen a ese papá oye mira ya en un determinado momento después están en la barraca, nos queremos subir a casa, queremos jugar a la consola y ¿qué ocurre? Bueno pues que al final como buenos adolescentes, pues ¿qué hacen? Pues que empiezan a beber alcohol en casa del padre, el padre pensando que estaban jugando y cuando llega se los encuentra perjudicados por el alcohol, evidentemente. Y al final, bueno, pues ¿qué pasa? Que amenazan con quitarle la custodia por decirles que eres mala madre, es que no sabes gestionarlo. Me pueden, nos preguntan, ¿me pueden quitar la custodia como consecuencia de lo sucedido? Bueno, vamos a ver. Si esto fuera de una forma habitual, repetitiva, constante y cada fin de semana tu hijo con 13 años se pillara unas curdas tremendas y al final, bueno, pues hubiera un descontrol absoluto, evidentemente hay una falta de diligencia, pero que en un supuesto concreto y cuando encima tú habías delegado la responsabilidad en un padre, ya has sido un poco el padre que confianza, ya te aseguro que este padre probablemente a raíz de este episodio, vamos, los va a tener vigilados, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre, cuando se pierde la confianza, después pues los críos ya empiezan a decir, papá, es que fíjate, es que me han, es que no confías en mí. Bueno, hombre, si es que se ha ocurrido un episodio como este, pues es normal que cueste un poco otra vez volverse a ganar la confianza con responsabilidad. Pero no, no es un supuesto realmente para entender, quitar una custodia. A ver, es una llamada de atención, hay que estar un poco más pendiente, pero es una chiquillada, a fin de cuentas es una chiquillada propia de la edad, bueno, que quieren experimentar, que quieren probar y que al final, bueno, pues la han liado un poco. Van a tener un dolor de cabeza probablemente después de la que han liado, pues incluso muestren rechazo a querer volver a probar con esa intensidad el alcohol. Es así. Gracias.